en el Ayuntamiento de León. Le quedan dos días a esta Administración, menos de 48 horas. El próximo viernes a la medianoche se cumple su plazo y entrará en funciones la nueva Administración electa el pasado 7 de junio. El alcalde Octavio Villasana negó tener cualquier tipo de información sobre presuntos moches que habría pedido el Subdirector de Obra Pública, Misael Mexicano, a miembros del Gremio de la Construcción. Termina entre escándalos esta Administración, como fue mucho de su trayecto. Aseguró Villasana que en las reuniones que ha sostenido con diferentes cámaras e instancias que tienen que ver con construcción, nunca se han hecho señalamientos directos contra el Subdirector de Obra Pública. Dijo que mismo sostuvo una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con la Canadev y la Comisión Nacional de la Vivienda. No, es otra cosa, la Comisión Nacional de Vivienda, en la que abordaron la problemática de la ciudad en materia de vivienda y construcción. Ahí no se tocaron temas de esta naturaleza. Dijo que en su caso la relación fue directa con ambos titulares del área que le tocaron, uno José Martínez Plasencia y otro el actual encargado de despacho. El alcalde lo dijo de esta manera. Yo no tengo esa información directa, pero yo más bien tenía una pregunta. La hebra tiene dos puntas. ¿Por qué se lo pagamos? Ya dejen a Misael Mexicano en paz, hombre.